Hola, mi nombre es Santiago, soy estudiante de la Licenciatura en Química y Tecnología Ambiental. Esta carrera cuenta con una duración de 5 años, a lo largo de los cuales se dan 35 materias, más un trabajo final a lo último para poder recibirlos. En los primeros 2 años y medio tenemos materias como física, matemática, biología y química, donde vemos las herramientas principales para después poder abordar las materias directas relacionadas con las ciencias ambientales. Tenemos salidas de campo para poder mostrar y detectar los contaminantes, también tenemos visitas a fábricas y visitas a organismos relacionados con la gestión pública. Estudié esta carrera porque siempre me interesaron las distintas problemáticas ambientales y me parece súper importante poder formarme para poder aportar un granito de arena a las mismas. Y lo que más me gustó justamente de esta carrera son las distintas herramientas que nos brindan a lo largo de estos años, ya sea desde el punto de vista de la química, de la gestión o de las tecnologías, que después nos permite poder elegir la que más nos guste y especializamos en eso. La carrera nos ofrece múltiples salidas laborales. Yo me dedico a la investigación y estudio, por ejemplo, las consecuencias del uso de antibióticos en la producción animal, tanto en el ambiente como en los alimentos. También hay otros temas como las tecnologías de remediación para sitios contaminados, o incluso la aplicación de herramientas estadísticas e informáticas para modelar y predecir cómo se van a comportar los contaminantes en distintas situaciones. También podemos dirigir laboratorios de análisis o dedicarnos a la gestión ambiental, ya sea en el ámbito privado o incluso en el ámbito público, por ejemplo, brindando asesoría técnica al desarrollo de legislación ambiental. La carrera de licenciatura en química y tecnología ambiental es una gran opción. ¿Por qué? Porque solo tenés que ser curioso o curiosa para encontrarte y ser parte de este gran universo. Nuestro campo de trabajo está pensado en cualquier lugar del planeta, en cualquier lugar de tu casa, del patio de tu casa, van a estar los temas ambientales en juego. Para el futuro que se viene necesitamos compromiso, responsabilidad y saber, ¿sí? Y conocimiento. Así que las ciencias ambientales te van a ofrecer un gran campo de trabajo y un gran crecimiento, digamos, como persona, como parte del planeta, como parte del universo. Así que te esperamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!